Un, dos, tres, contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonah Todos la conocen con el apodo de Jonah Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compró la botella Diario va a los bailes y se compró la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la que renta Y la chona se mueve, a la boca le toque Ella baila de todo, nunca queda en su trote Es el sabor del soltero feliz ¡Arrupa! ¡Uy, dos, tres! Con una de las doyas de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonah Todos la conocen con el apodo de Jonah Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compró la botella Diario va a los bailes y se compró la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona para la que renta Y la chona se mueve, a la misma que le toque Ella baila de todo, nunca queda en su trote Es el sabor del soltero feliz Y la chona se mueve, y la gente le grita No es mejor que la chona para la que renta Y la chona se mueve, a la misma que le toque Ella baila de todo, nunca queda en su trote Ok, bravo, como la canción en sí Como la canción en sí, esto es muy alegre Obviamente, no vas a estar bailando y cantando Porque es difícil cantar de verdad Pero en las partecitas donde hay pausa musical Echate tu bailecito tradicional Vamos Vamos Lo que pasa conmigo es hacer una cantada y una bailada Una cantada y una bailada Este Oswald, en este caso La chona que va a ser La chona que va a ser La chona que va a ser Ya voy Benito, aquí está Yo creo que Lo que pasa es que no lo tenía No estaba planificado Ya venito Muchos mensajes, muchos comentarios Lo que quiera de que Oye ¿Qué sabor? ¿Ustedes? ¿Porruco? ¿Qué es lo más? ¿Se hizo? ¿A bailar? ¿Una prueba? ¿Para decir? Si la gente lo recibe 1, 2, 3, contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jona Todos la conocen con el apodo de Jona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compró una botella Diario va a los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Jona luego, luego busca bailador Y la Jona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Jona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Jona, nadie te puede igualar Y la Jona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Jona, para la que vende Y la Jona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, y un campeón en su trote Es el sabor del soltero feliz Un, dos, tres, contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jona Todos la conocen con el apodo de Jona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compró una botella Diario va a los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Jona luego, luego busca bailador Y la Jona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Jona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Jona, nadie te puede igualar Y la Jona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Jona, para que la chona Y la Jona se mueve y la gente le grita Ella baila de todo, y un campeón en su trote Es el sabor del soltero feliz Y la Jona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Jona, para la izquierda Y la Jona se mueve, hay voz que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trote Eso Estamos grabando Roma con pantalla verde Va Benito Haciendo pruebas estamos Haciendo pruebas A ver, eh Bueno, que tal buenas noches a todos Y aquí nos encontramos en la página de Calablaes Y también el registro de Guatemala, mi país, mis reyes Gracias a ellos Que me empezaron a grabar otra vez de nuevo mis videos Mi nueva música Que yo han sacado Lleva dos, tres meses ahorita ¿Por qué? Porque yo tuve la culpa de todo Forma de esa equipo Porque hay muchas varias veces Que yo a... Tuve mis errores Y ellos, tal vez Rubio Gamaliel dice que no me va a grabar Pero ni tampoco no puedo Si me voy a ir en otro estudio ¿Quién lo voy a levantar? Es otro estudio Pero lo que me brindaron apoyo Son de ellos Por eso no puedo salir Ni tampoco a salir en otro lado ¿Por qué sos fiel a Canagraes y Reyes Estudios? Sí, porque aquí primero entré Aquí lo voy a seguir Ni tampoco lo voy a mover en ningún estudio Porque gracias a Reyes Estudios también Y que me brindó todos los apoyos Hasta que yo le empecé de cero Ya sabe mi historia Cómo empecé Y cómo llegué primero Ya saben los Canagraes también Y por eso nunca lo olvides A quien la persona Que te brindó apoyo Que te dio la mano Que te echó la mano de todo Y por eso gracias a todos ustedes Mis seguidores Y también seguidores de la página Mi País Mi Raíz Y también su seguidor de Reyes Estudios Guatemala Saluditos a todos Les mando un saludo Aquí andamos grabando de nuevo otra vez el tema La chona Yo sé que gracias a A los tucanes de Tijuana Que grabaron ese video Y también a Un éxito Un éxito de nuevo Y ese es tu estilo Con la cumbia y todo eso Yo sé que Cómo se llama Tal vez Beto No es Beto Uno se llama Que dice Grupo Firme De Edwin Cast Que cantó Una música que cantó Edwin Cast Aparte de Tucanes de Tijuana También gracias a ellos Que está Brindando Toda la música de Mexicana Mi respeto es a todos los cantantes mexicanos Y Aquí andamos Aprendiendo mucho Todas las cosas que nosotros No conocemos Hay que aprender las lecciones Tal vez Sí es cierto Tal vez Este A pesar que empezando Estamos en la carrera Bueno Gracias a A Tierra Cali También Que vino acá Pero Yo sé que Dijo que sos comediante Pero necesita De tu imagen Sí es cierto Pero Tierra Cali Yo lo vi Todos sus comentarios No quiere que Que saca Esos videos Pero va a salir Va a salir Y va a ser un éxito Va a salir A mí No es mi problema No es mi problema Es que es lo que me gustó De la opinión De Barroquito Es que él dijo Bueno Él escuchó cuando Humberto Flancarte Le dijo que él es El mejor comediante De Guatemala Y lo comparó Con Brincos O sea No es malo Ser comediante No es malo O sea Haces feliz a la gente Feliz a la gente Tal vez Toda la gente Que comenta Sí Nos saca Nos da risa Sí es cierto Yo sé que Yo a mí me gusta Da la alegría A la gente A mí me gusta Buscar un poco Chiste En mi palabra Cuando empiezo A hablar A mí me gusta Buscar un poco Broma Un poco Para que Nosotros Sabes ¿Qué dijo él? Yo soy Pues dice que soy Comediante Pero yo quiero Ser cantante Y no tiene Nada de malo No tiene malo Ser cantante Es que uno Cuando Yo sé que Uno cuando salga Como digo De los mexicanos Cuando uno sale En el rancho Trabajando en el campo Con su sudor De su piel De vuelve Saluditos A toda la gente Let's go Let's go Let's go I'm sorry I'm sorry No tienes papel Para secarte Está sudando Sarroquito Una playera Una playera De tequinar Reginaldo Aquí está Quitamos tu playera Reginaldo ¿Cómo está Reginaldo? Pues aquí Todo bien Apoyando al colega Ajá Al colega Está bueno Reginaldo Reginaldo ¿Cuál es la siguiente Canción que vas a sacar? Yo elegí conocerte A ver un pedacito De la canción No Elegí Conocerte Fue discusión De mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía la razón Ahí está Ahí estamos Ahí está Roddy Roddy Yo creo que Te goto Lo que te levanta Con la primera ¿Cómo es ese Vaila Roddy? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve? Bravo, bravo y yo Nadie te puede parar Bravo, bravo y yo Nadie te puede parar Con ganas de bailar, la húbica Sí, sí, sí. Vamos a grabar uno bailando, solo bailando, ¿ok? A ver, corre. Eso. Eso. Puro venta, pinta, pinta, pinta. Se terminó. Solo bailando, ¿solo bailando? Ajá, tienes que hablar. Este es el plano cerrado. Estás bailando, ¿no? Ahorita cantando, solo cantando. Música. Ayuda ahí. Un, dos, tres. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Jonah. Todos la conocen con el apodo de Jonah. Su marido dice que ya no sé qué hacer con él. Y a Dios va a los bailes y se compró una botella. Y a Dios va a los bailes y se compró una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la chona luego, luego busca bailador. Y la chona luego, luego busca bailador. Saca de la mira y le empieza a gritar. Bravo, bravo, chona. Nadie te puede igualar. Bravo, bravo, chona. Nadie te puede igualar. Y la chona se mueve. Y la gente le grita. No es mejor que la chona. Para la quebrayita. Y la chona se mueve. Al ritmo que le toque. Ella baila de todo. Nunca pierde su trote. Es el sabor del soltero feliz. ¡Arrupa! Un, dos, tres. Conta la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Jonah. Todos la conocen con el apodo de Jonah. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la chona luego, luego busca bailador. Y la chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, bravo, chona. Nadie te puede igualar. Bravo, bravo, chona. Nadie te puede igualar. Y la chona se mueve. Y la gente le grita. No es mejor que la chona. Para la izquierda. Y la chona se mueve. Al ritmo que le toque. Ella baila de todo. Nunca pierde su trote. No es mejor que la chona. No es mejor que la chona. Para la izquierda. No es mejor que la chona. No es mejor que la chona se mueve. No es mejor que la chona se mueve. Ya esta. Bien. Acuérdate de tus inicios Acuérdate que sos el mejor De Guatemala en cuanto a Ser feliz a la gente Pues así Podrían colgar el sombrero 3, 2, 1 Corre Tu ritmo Eso Con ustedes Marruca A bailar 1, 2, 3 Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Jonah Todos la conocen Con el apodo de Jonah Su marido dice Ya no sé qué hacer Diario va a los bailes Y se compró la botella Diario va a los bailes Y se compró la botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego, luego Busca bailador Y la chona Luego, luego Busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la que renta Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierda su propio Es el sabor Del soltero feliz Un, dos, tres Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de chona Todos la conocen Con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compró una botella Diario va a los bailes Y se compró una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego, luego Busca bailador Y la chona Luego, luego Busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la izquierda Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierda su trote Es el sabor Del soltero feliz Arrupa 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 Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la izquierda Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierda su trote Para la izquierda 지금은 Saludos. Saludos para todos, amigos. Bienvenidos a este libro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, de verdad. Vamos a saludar un poquito a la gente. Mejía, Mejía, saludos. José Luis Calpaco. Saludos, saludos. Gracias por estar aquí, amigos. Este chavito, sí. Gracias, gracias. Charly Vázquez, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Dónde se encuentran? 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 No, solo dos. Solo dos tengo. Solo dos. ¿Y por qué dos teléfonos? Para grabar este. Grabando un videoclip más para Farruko Pop. Con el trabajo de Choma. Leo Moteo, saludos. ¿Qué video? Saludos. Buenas noches. ¿Pero por qué grabas mucho? Ya vamos a seguir con las tomas del videoclip de Farruko. ¿No te gusta? Ovidio, por ahí está. Solo se puede secar el sudor. ¿Estás haciendo arriba? Arturo Monzón Ramírez. Bienvenido. ¿Fa al baño, Farruko? Jorge Ortiz. Bienvenido. Buenas noches. Tenemos a Rubio y a Mariel. Esta es parte del mejor que he comprado. La emoción. Ya viene, Farruko Pop. Ahí viene. Víctor Peralta, saludos. José Tojil. John Tojil. Mejía, Mejía, saludos. Melvin Sánchez. Juan Ambrosio, saludos. Buenas noches. Bienvenido. Sí, pero les tienen cariño. Les tienen cariño y nos han venido. Moisés Hernández. Buenas noches. Saludos. Bienvenido, amigos. Están vivo. No lo teníamos planificado, por eso en vez de que es pantalla verde, ¿verdad, Marito? Sí, está bueno. Saludos. No lo he estado planificado, por eso tenía pantalla verde, por qué punto le ponemos. Pero espero de que haya aprendido la lección. Farruko es una persona que me gusta. Juan Carlos, saludos. Me gusta salir, me gusta grabar. Buenas noches. Oscar Quisquina, saludos. Salvador de Abriel, bienvenido. Buenas noches. Y para él fue muy duro, muy duro, pues, no estar. En las redes sociales durante el que... ¿Cuánto tiempo, Rodri? ¿Cuánto tiempo? ¿Llevo? Ajá. ¿Desde enero? No, no. La última vez que le he hecho. Cristian, abogado, saludos. Más del mes. Más del mes. Más del mes. Y acá hemos estado como en una etapa de observación. Exacto. Bueno, durante ese mes, el Farruko ha cambiado. Mejía, Mejía. Ha cambiado bastante. Nelson Rosales, saludos, saludos. Buenas noches. Lucías, Hernández. Muy, 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 muy tranquilo, muy, muy bien portado. Y es por eso que... Florencio García, saludos. Vamos a grabar a Chona. Y... Saíra Fernández, bienvenido. Pues, ¿qué dice la gente? Hay muchos que te querían ver. Pues, por ello, los hacemos también. Por las personas que nos han escrito y quieren ver a Papuquipo. ¿Ya? Sí. Ya estamos. La gente a mí de mi. No, no, no. Luz,ádalo. No. Ay! Ay, me voy a ti. Hay. ¿Te clara mentir a Tik Tok? ¿No? ¿Te lo metes en TikTok? ¿Te lo metes en TikTok si quieres? ¿Qué es el amor? ¿Soltero feliz? ¡Arrupa! ¿Te haces de gimnasio? Sí ¿Te haces de gimnasio en el aula? ¿Como... como... como... ¿Como... como coreógrafo? ¿Como coreógrafo? ¿Sacemos o no? Ah, no. ¿Vuelas bien? ¿Vuelas bien? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es entonces...? ¡Las arrupo! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres un estabilizador? No, no, no No, no, no No, no, no Esta bien Solo esto Y la gente Lo que agarra Es el sabor Ah, Reginaldo Que bellecito Ese parrujo es quien le pone la pieza final O el sabor es el grupo de trabajo ¿Qué opinas de eso? Que vos sos la alegría Y siempre De verdad Eso no hay que preguntar Has puesto el saborcito a todo lo que haces Y de todo se vale De todo se vale En nuestro grupo pues Hay gente, muchos talentosos Como sabes, cada quien que nos viene Te compara Se lo perdió el sol a Reginaldo Se lo perdió el sol a Reginaldo Hoy es el sol de Guatemala Hay un sol de México Vos sos el sol de Guatemala Ya no van a hacer otro tema Bien va Esperamos hasta la barra No, está bien ¿Está bien esta cosa? Estamos a vivir Ahí te acordás, bien va Saludos Marlon Villanueva Lífero Jajaja Lífero Ya suele cantar por ejemplo Tus caballadores Siempre bailan Siempre hablamos Si caballos ¿Es una sonrisa? Más sonrisa Más sonrisa Con la sonrisa Ahí puede barroquito Corre Vamonos Uy, se paró de la pantalla Ahora sí, ahí va Por ritmo y sabor Con ustedes Porruco Top A bailar Un, dos, tres Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Jonah Todos la conocen Con el apodo de Jonah Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compró una botella Diario va a los bailes Y se compró una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Jonah luego, luego Busca a bailador Y la Jonah luego, luego Busca a bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, Jonah Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Jonah Nadie te puede igualar Y la Jonah se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Jonah Para la izquierda Y la Jonah se mueve Al mismo que le toque Ella baila de todo Nunca quiere su trote Es el sabor Del soltero feliz Parrupa Un, dos, tres Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Jonah Todos la conocen Con el apodo de Jonah Su marido dice Ya no sé qué hacer con él Diario va a los bailes Y se compró una botella Diario va a los bailes Y se compró una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Jonah luego, luego Busca a bailador Y la Jonah luego, luego Busca a bailador Saquete la mira Y él le empieza a gritar Bravo, bravo, Jonah Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Jonah Nadie te puede igualar Y la Jonah se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Jonah Para la izquierda Y la Jonah se mueve Al mismo que le toque Ella baila de todo Nunca quiere su trote Es el sabor Y el soltero feliz Y la Jonah se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Jonah Para la quiebretita Y la Jonah se mueve Al mismo que le toque Ella baila de todo No, nunca quiere su trote No, nunca quiere su trote No, nunca quiere su trote Este video Bueno, no le tenemos aprecio Es inminente Es un aprecio que lo tenemos Yo me siento contento, Rudy De ver La persona que es ahora Pues en el tema De que no le hace falta nada Ahora Ha logrado superarse Gracias, gracias Gracias por su vida Una persona que está Con mucha felicidad Gracias, gracias Juanito Mi querido hermano De Chavino Sánchez Aquí vamos a cantar Los saluditos A las personas En que nos encontramos Sé que miedo a ustedes Que yo estoy vestido De otro Que no sé qué Pero Gracias Puro FP Ahí está Saluditos Puro WP Saluditos Y nos encontramos Cada quien tiene Su propia lucha Cada persona Aquí nos encontramos Grabando En segunda toma Esa es la primera toma La segunda toma Tal vez afuera O No sé dónde Y vamos a grabar La segunda toma Para terminar Toma de todo Saluditos Saluditos a las personas Nos encontramos Con mis equipos Hasta que me la dejen Y esperó Y pues También Se vale Se vale Tener otra oportunidad Como hoy juvenil Estamos Si yo fuera A mí me gustaría Que las personas Me perdonaran Gracias Comparte Esa transmisión Mi gente Hay mucha gente Que lo quiere Soy Paco Yo todavía No soy Señor O De todos Ya está más alto Que tú Rudy Parruco Ya me pasó Vamos a ver Ponete la par De Rudy Parruco Ya me pasó Te vamos a ver Y antes te llegaba Al hombro Si cuando vine Hacen de cuenta Que vino como Reginaldo Vino como Reginaldo O Reginaldo Sé que hay esperanzas Con Reginaldo Todavía De que Si Miren Se acompasió a Reginaldo Se te dio un estirante Dos personajes únicos De Guatemala Reginaldo Y la persona ¿Será que estás contento Reginaldo? ¿Será que estás contento? Si ¿Será que estás contento? Dice Bueno Nos vemos Mis amigos Que estén a tiempo Que reginaldo Saludos 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 Yo te apunto paso a bailar Esa es mi representante y esa es mi productor de música Somos únicos Ni jamás olvidaremos Que se me digan vete a la fregada Que no sé qué, nosotros no podemos No podemos salir Ayer estamos Aunque aquí nos molinamos Yo sé que ustedes quieren ir a Estados Unidos No ser estudiar ¿Será que estás contento? ¿Por qué te puso los lentes? Yo no me encontré por ahí ¿Te encontró los lentes? ¿Te encontró a vos? ¿Te andaban buscando los lentes? ¿Desde dónde está Reginaldo? Ah, vale Un último mensaje para Tefi ¿Qué le vas a hacer? Yo voy a cenar Ah, ya no, ya no Ya no, ya no Yo creo que queríamos saber que fueron a pedir la mano No, no, ya no Saludos a México Margarita, ¿cómo estamos? Felicidades Jesús Chávez Galván, saludos Claro que sí Y solitos Te desaparecen, vamos Ya encontró Reginaldo, hija Bueno, amigos Nos despedimos entonces De todos ustedes Gracias por estar ahí siempre Pendientes de nuestra transmisión Gracias Gracias Economics Gracias ¿Qué sino Gracias 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 ¡Gracias!